¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Jorés Adicto Vamos a traer el episodio número 2 de Above Snakes Estamos justo, nos quedamos en el episodio anterior En el primer episodio Y pues bueno chicos, vamos a ver, vamos a comenzar Para empezar, vamos a empezar haciendo unos cambios Miren, yo tengo el mapa Lo tengo, me voy a venir aquí a donde dice equipamiento Tengo el 4, lo tengo en el mapa Donde, cuando aprieto 4 pongo el mapa En este caso lo voy a poner en el 9 Cuando yo aprieto, lo que tengo que hacer es poner El, por ejemplo, el cuadrito En el ítem que quiero Y voy a apretar la tecla del numérico Del 1 al 9, tenemos chance de apretar Para que nos lo ponga en este lado En este caso yo voy a apretar 9 Y en automático se me pone hasta aquí el mapa Y yo ahorita cuando aprieto 9 pongo el mapa Ok, en el caso de apretar 9 pongo el mapa También puedo apretar lo que es la M Y también pone el mapa Ok, básicamente son chance de los, las dos maneras de poder poner el de aquí Ahora bien, en este caso No lo sé, muy probablemente Me convenga Pues yo creo que si me conviene más A ver, déjeme ver Es que lo que pasa es que no estoy seguro de cómo quitar A ver, mejor lo voy a quitar Miren, voy a poner aquí Donde dice Donde dice el hacha Lo voy a poner en el 9 Ahí ya, así ya desequipo el mapa Y ahora sí el hacha lo voy a poner en el 1 De regreso Y ya Y de ahí puedo apretar lo que es la M Sí, y directamente O sea, no necesitamos tener el mapa en la parte de acá abajo Porque si no, pues es bastante incómodo Ahora bien, no sé cómo hacerle para A ver, yo tengo equipado el hacha en el 1 Pero no sé cómo hacerle Si yo le quiero quitar el hacha Que ya no esté en el 1 Cómo hacer para que no esté en el O sea, para quitarlo de aquí, pues Cómo hacer Cómo hacer para quitarlo de aquí Es lo que todavía me queda, mi duda O sea, no entiendo muy bien Y pues bueno, vamos a ver Vamos a continuar ahora sí, chavos Para empezar, vamos a ver Vamos a hacer lo que es Continuar un poquito con la historia acá Nos piden una mesa de cartografía Esto es muy interesante Ahorita lo van a ver En este caso le voy a dar Donde dice mesa de trabajo Y voy a crearme ¿Qué les gusta? Unas 10 Unas 10 Sí, eso más, unas 10 Voy a crearme unas 10 de aquí Vamos a crear Lo único malo es que a la hora de De craftear lo que son cimientos y eso Es un poquito lento, chavos No lo voy a mentir Un poquito lento A ver Vamos a ponerlo 10 Y voy a craftear No sé si craftearme uno de estos No estoy seguro si me debo De craftear un banquito No pierdo nada Vamos allá Vamos a ver, chavos Miren, les cuento Mi idea es esta Este de aquí Nosotros empezamos aquí En este Este cuadrito aquí Voy a hacer mi casa O sea, mi casa Va a ser una casa De 3 Por 3 Ya sé lo que han de estar pensando Este, güey ¿De qué se fumó? Miren, les cuento Obviamente Hablar de 3x3 En cuadros Así que estamos hablando Que eso va a ser una casa enorme Y efectivamente Quiero hacer una casa enorme Como yo ya les había dicho En el primer gameplay Es muy importante Que realmente En este jueguito Realmente te guste Farmear Ahora bien Yo ahorita voy a poner Cimientos aquí Si nosotros Quiero que vean esto Nosotros podemos Yo de repente Puedo poner cimiento En cualquier lado Pero la zona De repente está Como tipo ondulada Tiene como subidas Y bajadas Y todo Si nosotros ponemos Por ejemplo Yo puedo poner El piso aquí Lo normal Es decir Yo puedo agarrar Puedo poner el piso aquí Y yo pongo el piso aquí Es más Lo voy a poner Y lo voy a quitar Para quedar Yo pongo el piso ahí Yo puedo Caminar Y pasar por el piso Normal No pasa nada Puedo pasar Ahora bien Yo ahorita voy a quitar este De todos modos Me devuelven lo que es la leña Y una vez que yo quito esto Voy a volver a poner el piso Yo puedo apretar Lo que es la rosquita Del ratón Lo puedo hacer hacia arriba O hacia abajo Moverlo Y yo puedo elevar La superficie O bajarla En este caso Lo puedo bajar O lo puedo subir Yo recomiendo Yo recomiendo que de alguna manera Cuando vayan a hacer Con lo que voy a hacer Yo lo voy a hacer Todo hasta arriba ¿Cuál es el problema De hacer esto Que estoy haciendo yo ahorita? Ahorita lo van a ver Ahora bien Tengo que asegurarme De ponerla El cimiento Tengo que asegurar De ponerlo bien Y de no cagarla Chavo ¿Qué? Tengo que asegurarme De ponerlo bien Lo voy a poner todo Hacia arriba Quiero asegurarme Ahí está Totalmente hacia arriba A ver Déjeme ver Ok Totalmente hacia arriba Déjeme ver Si lo muevo así Sale lo mismo Sale lo mismo Ok Lo voy a poner todo Hasta arriba ¿Por qué estoy revisando esto? Tengo que estar seguro De no ponerlo mal No ponerlo chueco Bueno Ahí más o menos Chingue su madre Ahora bien Yo ya lo puse Ahorita que yo ya puse El cimiento Quiero que vean Algo interesante Si yo camino Vean Yo ya no puedo subir Ah de hecho Ahorita si me dejó Lo que pasa es que Hay algunos Hay algunos cimientos Que de repente No te dejan subir ¿Ven? En este caso No puedo subir Pero ahorita De este lado Si me dejó subir Eso está bastante interesante ¿Por qué es importante ¿Cómo se llama? El subir el cimiento Hasta arriba ¿Por qué es importante? Básicamente Porque conforme Nosotros vamos poniendo Todo esto De pura piso No se vaya ¿Cómo se llama? No se vaya a tragar El piso de aquí O sea El este de acá No se vaya a tragar No se vaya a tragar La construcción Porque llega un momento En el que nosotros Yo ahorita Yo voy a poner Lo que es Otra Un segundo piso Se va a pegar Junto con el primero ¿Ven? Se va a pegar Entonces va a llegar Va a llegar un momento En el que si yo pongo Que el piso Este muy bajo Va a llegar un momento En el que El piso Se va a ir haciendo Cada vez más abajo Más bajo Más bajo Y va a llegar un momento En el que se va a ir viendo El pastito O la tierra Entonces para evitar eso Es que ustedes deben De subir el cimiento Así como lo estoy subiendo yo Ok Ahora bien En este caso Vean esto Yo ya lo tengo aquí Ahorita tengo que quitar Lo que es esta piedra De aquí Así que vamos a quitarla ¿Qué? Vamos a cambiar Bueno Vamos a Vamos a aplicarla De la de acá ¿No? Vamos a romper este árbol Y que este árbol Rompa la piedra Chingue su madre Porque yo soy bien Pinche inteligente A la verga Así que vamos allá Y pues bueno Creo, creo Que el árbol No rompe Los cimientos Creo, eh Si lo rompe Vamos a ver Creo que no rompe La casa ¿Ven? No, no rompe La casa no se rompe Cuando le cae el árbol Y pues bueno Chavo Vamos haciendo esto Ok Y vean Esto Va a llegar un momento En el que no puede Ahorita si pude subir Se me hace Se me hace un poco raro Porque yo cuando jugué El prólogo Me acuerdo que llegó Un momento en el que Yo subía mucho el cimiento Y yo no podía subirme Lo que hacía Era poner un escaloncito Para poderme subir Pero ahorita no No pasó eso Que raro Y pues bueno Ahorita voy a hacer Lo que es la mesa Para hacer la mesa De cartografía La que me piden Me piden una pluma Básicamente para la pluma Es aquí mismo Me pide lo que es Una pluma Y cuatro de arándano Entonces como yo ya tengo esto Le voy a dar acá Lo voy a hacer Una vez que yo lo tengo Ya puedo crearme Lo que es la mesa Una vez que yo tenga La mesa creada Yo ya puedo ¿Cómo se llama? Ponerla ¿Para qué sirve la mesa? La mesa es vital Es súper importante Ahorita lo van a ver ¿Para qué sirve? Ahorita lo van a ver Y es demasiado útil Y demasiado importantísimo Y pues bueno Como les digo Tengo que revistir Es que raro Si puede subir Misterioso Misterioso Pero bueno No me voy a quejar Vamos a darle vuelta Esto A ver Según yo lo puse bien Si miren Exactito chinga ¿Para qué sirve chavos? Voy a hablar con la mesa Y básicamente Nosotros vamos a poder crear Más piezas de ciudad Diferentes Básicamente Para eso sirve La mesa de cartografía En este caso Yo ya tengo Para poder crear este Que se llama pinar Llanuras de pinar Ahora bien Para poder crear la llanura de pinar Me piden cuatro piedras Para poder desbloquear Entonces le voy a dar Ahí Le voy a dar control izquierdo Y en automático Listo Una vez que yo tengo esto Cuando yo apriete la C Ya me va a salir Para yo poder escoger Las llanuras de pinar Y poder colocarlas Básicamente Para eso nos sirve El mapa de cartografía Ahora bien En este caso Yo necesito seguir agrandando Mi casa Más para acá ¿Ok? Y digo mi casa Porque en un futuro Será mi casa Obviamente Estamos hablando De aquí A un futuro Muy, 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 muy Muy lejano O sea Hay que entender Este jueguito Es un jueguito En el cual nosotros Nos la llevamos Yo tengo en mi mente Hacer una casa Muy bonita Grandota Grandísima De hecho Pero con el paso De las semanas Horas que yo juegue Porque como les digo Este jueguito Está como para poderle Dedicar muchísimas horas La verdad Es un juego Bastante interesante Bastante bueno Y como les digo Va a ser muy importante Ojito Que a ustedes Realmente les guste Muy importante Que a ustedes Realmente les guste El farmear Por lo mismo Porque el juego Les digo Es algo lento Al inicio No hay mucha chance De repente De explorar Si ustedes se ponen A ver videos En youtube Porque hay videos De otras personas Jugando este jueguito En youtube Van a ver Que la mayoría De la gente A veces Llevan ya jugando De ahí Hay personas Que de repente Estaban jugando Con su partida Llevaban más de 5 4 horas Y van a ver Que si lo analizan No van a ver Muchos combates No van a ver Que el vato Este mate Y mate zombies Cada rato Si va a matar Uno que otro zombie Por ahí Y todo ese rollo Pero tampoco Algo tan exagerado Porque el juego No es la clase De survival En el que tú Vas a entrar A una ciudad Y ahí matar Un putero de zombies Y los vas a Verdear a todos Y no No va por ahí Porque para empezar Este juego Es un juego En el que tú Creas tu ciudad Bueno no tu ciudad Sino en el que tú Creas Bueno si Y de hecho Si te pones pinche loco Porque no Tú creas tu ciudad Si puedes crear tu ciudad De alguna manera Si se puede Porque no Pero pues le digo Es un juego En lento Si me entienden Lento Entonces al inicio No van a tener Muchísimas zonas O sea si se dan cuenta Yo ahorita Con lo que llevo jugando He agrandado el lugar Y todo Pero al inicio Solamente me dan esto Ahorita de hecho Creo que ahorita Ya tengo para desbloquear Otras cositas más Que lo voy a hacer Pero ahorita En ese momento Estoy Como se llama Farmeando un poquitito Estoy farmeando Un poquitito Como pueden ver Vamos a Ahorita vamos a revisar Porque creo que ya Puedo hacer más Ahorita lo que a mí Me interesa Es seguir consiguiendo Pedazos de mapa De hecho me hacen falta Tres pedazos de mapa más Ok Tres pedazos de mapa más Me hacen falta Ahorita van a ver El por qué Tres pedazos de mapa más Para poder empezar A ponerlo del pinar Chavos Quiero ponerlo del pinar A ver Déjenme ver Vamos a agrandar No, 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 no Voy a seguir explorando Ahorita No voy a seguir Farmeando Que diga Vamos a seguir Farmeando Chicos Vamos a seguir Farmeando Porque les digo Yo lo que necesito Es conseguir Pedazos de mapa Y también necesito Conseguir Madera Por eso yo ahorita Me la voy a llevar Rompiendo árboles Y como les digo Voy a farmear De manera inteligente Es decir Aquí nosotros Tenemos lo que es Este árbol Lo voy a tirar Voy a romper la piedra Y cositas así Ay no Se me va a romper Mi No, 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 no Mi mesa No te me rompas No te me rompas Listo Ya tenemos otro mapa Más del este Vamos a ponerlo A ver Ok Muy bien Y pues bueno Vamos a romper Este árbol De ahí Vamos a romper Con este árbol Voy a romper El otro árbol O rompo la piedra No, no, no Mejor no Mejor el árbol Tiene su madre Lo que pasa es que Luego es un poquito Más difícil calcular Que un árbol Rompa otro árbol Es un poquito difícil Luego de repente Le fallas Hay veces que por poquitito Y no le pegas Se supone que el árbol No, pues es que es Por aquí No estoy seguro No estoy seguro Si le haya pegado No le pegué Es lo que les digo Esta clase de cosas Pasan a menudo Ok Voy a hacer que este Arbolito derribe Lo que es allá Para conseguir más fibra Fibra vegetal Vamos allá Y ahorita vamos a Desbloquear un poquito Más de zonas De, como se llama Vamos a desbloquear Un poquito más De zonas Con la cartografía Ya lo verán Ahorita debo de colocar Una pieza de pinar Y si lo voy a colocar Pero antes de colocar La pieza de pinar Me gustaría Colocar A ver Me gustaría colocar La última Que me hace falta aquí De verde De piedra verde Vamos a ver Ya examiné este árbol ¿Verdad? Si ya Uy Espero que le pegue No sé si me vaya A romper la mesa Chavos Perfecto Si rompió Por lo menos Rompió esto de aquí Ya tenemos este Vamos a crear A crear esto Listo Y voy a poner Si ya vi Ya vi lo que voy a hacer Ahorita si ya necesito Conseguir otro Otro pedazo de mundo Para poder hacerlo ¿Cómo se llama? Para poder poner La otra parte del pinar Lo que es mi primer Pieza de mundo De pinar Pues porque Obviamente ahorita No he construido Ninguna pieza de mundo Bueno No he ¿Cómo se llama? Si no he construido Ninguna pieza de mundo De pinar Para cambiarlo Pero mientras Vamos a seguir Rompiendo Pinos Y vamos a seguir Examinando Y les digo Todas estas Estas cosas Que voy consiguiendo Leña Recursos Todo Es importante Porque voy a ir Haciendo lo que son Más pisos Para poder ir haciendo Mi casa No poco a poco Y como les digo Puede ser que ahorita De repente Ustedes lo vean Muy exagerado Y piensen que está Muy marihuana Pero La idea de este jueguito Es ir avanzando Poco a poco No No Nadie te pone una pistola En la cabeza De decir Ey Ya ten tu casa rápido No O sea vamos a ir lento ¿Me entienden? Además de que el juego A mi me gustó bastante Yo obviamente Para esto que voy a hacer yo A mi juego me gustó mucho Y para esto que yo voy a hacer Yo voy a estar grabando Por mi cuenta Y decir Bueno voy a estar jugando Por mi cuenta Y voy a ir grabando Lo que son los avances Ahorita yo este segundo gameplay Lo quise grabar así Como se llama Una continuación directa De mi primera De mis primeros minutos ¿Por qué? Más que nada Porque Y vamos a aprender Algunos aspectos nuevos Como el hecho De que vamos aprendiendo Piezas de mundo Vamos aprendiendo Piezas de mundo diferentes O vamos aprendiendo Diferentes biomas Como le quieran llamar En el cual Nosotros pues vamos a ir Podiendo construir Diferentes cosas Más adelante Va a llegar un momento En el que nos van a dar Para poder hacer un lago Más adelante nos van a dar Para poder hacer Lo que es zonas de nieve Y todo ese rollo Entonces ya nosotros Lo que da nuestra creatividad Nuestra imaginación Pues podemos ir haciendo Nuestras ¿Cómo se llaman las cosas? A nuestra manera ¿No? Vamos a ir haciendo Nuestro propio mundo Como quien dice Porque básicamente De eso va el juego Que tú crees tu propio mundo Esa es la idea del juego La premisa Tú vas a crear tu propio mundo Ahora bien Al ser tú El que vas a crear Tu propio mundo Es un juego Que es lento Para empezar Va a llegar un momento En el que a lo mejor En tu mundo Ya va a haber una zona Ya va a haber zonas Donde hay un putero Pero un putero de zombies Y vas a poder estar Matando cada rato Si Pero al comienzo Va a empezar lento el juego Eso es lo que yo quiero Que entiendan Y de que al final del día Al inicio Van a tener que farmear mucho Ok Muchísimo Yo ahorita todo estado Farme 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 Y como les digo Yo personalmente no me aburro Porque a mi me gustan mucho Los juegos de este estilo Pero Lo vuelvo a decir Yo sé que no es para todo el mundo Definitivamente O sea eso yo lo sé Así que Al final del día Me gusta mostrar la realidad Del juego Como es tal cual Para que ya ustedes decidan Si de repente el juego Va a ser de su agrado O no Yo Si me preguntan a mi Es bueno el juego Lo recomiendas Yo diría claro Pero pues les digo Cumple lo que a mi me gusta En este caso Vamos a examinar este árbol Lo voy a pegar aquí Y vamos a romper Lo que es el de acá Me gustaría ver Si lo puedo romper Así que puedo No, no creo Es que de todo modo No está muy grande el árbol No está muy grande A lo mucho vamos a poder romper La de arándano De ahí A lo mucho Ah cuando se topa Con la orilla Valió madre el asunto No se puede hacer Y pues bueno chicos Ya tenemos dos piezas de mundo Miren Aquí viene lo interesante Aquí vamos a ir viendo Cosas diferentes Para empezar Ya aquí ya puedo fabricar Lo que es mi primer mundo Del pinar Mi primera pieza de mapa Del pinar Le voy a venir aquí Voy a craftear lo que es este Y lo voy a poner ¿Dónde lo vamos a poner? Este del pinar Este del pinar Lo voy a poner aquí Aquí es donde empezamos Aquí voy a poner otras cosas El de pinar lo voy a hacer aquí A ver yo lo voy rotando Lo puedo rotar Ahora bien Ustedes se preguntarán Porque aquí Si se dan cuenta Yo así Aquí no lo puedo poner Si yo le quiero dar No lo puedo poner ¿Por qué? Ahorita lo van a ver Voy a ponerlo aquí Viendo Sí Viendose acá Viendose acá Viendose allá Ok Ok vamos a ver Una vez que yo tengo hecho esto Yo me voy a venir acá Y yo ya tengo Una segunda pieza del pinar Nosotros tenemos aquí Llanuras de pinar Y ahora tenemos el pinar Nosotros Ahorita me piden cuatro rocas Lo voy a desbloquear Yo ya tengo ahorita Para crear otra pieza Entonces le voy a dar En crear la pieza del pinar Ahora bien Si yo lo quiero poner En cualquier lugar A mí me sale que no se puede No se va a poder En ningún lugar ¿Dónde voy a poder poner esto? En lugares donde hay Una llanura de pinar antes Entonces Si yo de repente Ustedes de repente Lo pueden ir moviendo Para ir viendo Donde se adapta y todo Y literalmente Yo no lo voy a poder poner En ningún lado Ahora bien Si yo lo quiero poner Si me vengo aquí Yo ya lo puedo poner ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí había Una llanura de pinar Y al haber una llanura de pinar Ahí Como quien dice Este cuadrito Es como que el inicio De la zona de pinar Y ya después de aquí Ya podemos poner el pinar Al final del día Nosotros Ciertas piezas de la ciudad Ciertas piezas de mundo Se complementan Con otras piezas O son necesarias Para otras piezas de mundo ¿Sí me entienden? Por lo cual A veces Para poder poner un bioma Necesitan otro bioma Si lo quieren ver así ¿No? Al final del día Entonces aquí En este caso Me dice que yo ponga Este aquí Yo lo puedo poner así A ver Cómo se vería mejor Yo creo que así No es que no Así no Yo creo que aquí Sí aquí Y listo chicos Ya tenemos esto Y ya vamos avanzando Encuentra el campamento Y aquí con esto Ya tengo para investigar Lo que es el campamento Quiero que vean Que ya me sale Campamento de supervivientes Entonces me dice Que necesito cuatro leñas Y cuatro rocas Entonces yo le doy aquí Y yo ya tengo Para poner el campamento De supervivientes Es bastante curioso Porque aquí Tenemos una misión Que me dice a mí Que yo ¿Cómo se llama? Encuentra el campamento De supervivientes Y nosotros vamos a decidir En dónde Va a estar el campamento De supervivientes O sea Al final del día Ustedes van creando Su propio mundo Eso es lo bonito del juego Eso es lo que a mí Personalmente me agradó Ahora bien Yo ahorita voy a seguir Farmeando otro poquitín Y vamos a seguir Después haciendo Un poquito más grande El lugar Como les digo Todo este cuadro Tal vez lo vean Demasiado exagerado Y digan Es que es demasiado grande Pero les digo Todo este cuadro Yo voy a empezar Hacer todo este cuadro Que lo voy a hacer Mi casa Ese es mi objetivo Hacerlo mi casa Ok Yo por eso puse Estoy poniendo todo esto ¿Vamos a tardar? Claro que vamos a tardar Muchas horas Y va a ser Voy a tener que romper Muchísimos árboles Y todo Es obvio Pero al final del día Yo lo que quiero hacer Es ir haciendo mi casa Poco a poco Por eso les digo Que el jueguito es Para ir avanzando Poco a poco El jueguito no es Que vayan a avanzar rápido Todo No, 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 no Es ir lento Y como les digo En mi caso Como yo sé Que a mí me gusta mucho El farmeo Yo sé que yo disfruto Oye que raro No había una No, 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 no No había de arándano No me hagas esto Rompí un Rompí un arbusto De arándanos Y no le rompí la Y no, y no Y no le saqué El arándano No mames ¿Cómo crees? Eso es chafa Y pues bueno Cada cosita Que yo vaya rompiendo Chavos Cada cosita Que yo vaya rompiendo Es experiencia Que me van dando Entonces el mapa Yo lo voy agrandando Conforme yo voy Haciendo esto Ok Se está acercando la noche Chicos Ya a partir de aquí Yo ya puedo ¿Cómo se llama? Miren Aquí ya empieza Lo interesante Aquí me dicen Que necesito una fogata Y todo ese rollo Yo ahorita voy a agarrar Mi casa Yo aquí tengo El refugio este De mientras que lo tengo Me pide que haga una fogata Entonces voy a venir aquí En automático Me voy a hacer Lo que es la fogata Que viene siendo La hoguera de acá Vamos a craftear una Ya tengo los requisitos Obviamente Vamos a hacer Vamos a apertar Cuatro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a acercar esto Antes de ponerla Para ver como queda mejor Es lo mismo Y la voy a poner aquí afuera Y listo Vamos a ver Le voy a dar Aquí me dice Mejora tu banco de trabajo Para mejorar el banco del trabajo Necesito Cera de abeja Necesitamos Como se llama Buscar donde hay panales Más adelante Lo vamos a hacer Vamos a ver Necesito una rama Miren Agarro una rama Y lo puedo prender Y cocina Un bol de vallas Entonces aquí yo agarro Le voy a dar Lo que es Cocinar Aprieto la R En este caso Yo voy a poner Una de valla Y aprieto lo que es la T Y empezamos a cocinar Ahora bien Si yo pongo Dos de valla A lo mejor Hacemos otra cosa Comida Cocinada Y si pongo Tres de valla Es otra cosa O sea Al final de cuentas Nosotros vamos a ir Haciendo comidas De esta manera Igual Si agarramos Una miel Vamos a cocinar Ok Y voy a guardar Una de miel Vamos a dormir Vamos a dormir Ahora me voy a venir Acá Me voy a venir Acá Me voy a venir A descansar Directamente Y vamos a echar Una pestañita Vamos a mimir Ya que mimimos Se hace de día Obviamente Al inicio La verdad es que Se hace de Al inicio No se hacía de día Porque necesitamos Avanzar un poquito En la historia Miren Ahorita me están pidiendo Agua Porque ya me están muriendo De sed Tengo para cocinar Entonces voy a apretar nueve Y me voy a comer Esto de acá Pues como pueden ver Con dos que me comí Me llenó bastante La comida Y el agua Ahora bien Necesitamos hacer Lo que es Para poder agarrar agua Donde es Necesitamos venir A la mesa De cartografía Y necesitamos hacer La pieza Que nos permite El Como se llama Que nos permite Hacer el agua En este caso Tenemos el lago Entonces yo puedo agarrar Dos fibras Tres rocas Lo agarro Y listo Ya lo podemos hacer Necesito poner Ese de ahí Ese de ahí Donde lo voy a poner Chau Déjeme pensar Déjeme pensar A partir de para acá Para acá Quiero un poquito más De 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 pinar Quiero un área De pinar Un poquito más grande Esta va a ser mi casa Y yo saliendo Me voy a llegar A la parte del pinar Que va a ser aquí El lago El lago Lo voy a hacer Cerca de mi casa Pero es que si yo pongo Un lago Es que si yo pongo Un lago Ya no voy a poder Ya no voy a poder Agrandar Bueno en este momento No voy a No voy a No voy a avanzar En esa misión Del agua todavía En este momento No en este momento Voy a seguir Crafteando un poquito más Para seguir Farmeando Lo que es esta zona Miren Ahorita yo lo que quiero Es antes de llegar Al campamento Yo lo que deseo Es agrandar Un poquito más La zona de pinar Entonces yo Aquí tengo Esta zona de pinar Entonces voy a hacer Lo mismo que hice Hace rato O sea Igualito Aquí para allá Sí De dos por dos Esta vez va a ser de dos Esta vez va a ser de dos Sí Necesito tres más Tres más Les digo Ando pensando Más o menos Cómo va a quedar La ciudad Sí ya no Bueno Cómo va a quedar Mi mundo Ando pensando Y les digo Yo sé que de repente Puede sonar muy exagerado El tamaño de la casa Y todo ese rollo Pero yo lo que quiero Que vean Es que no vamos a hacer Eso de aquí a mañana O pasar No, no, no Eso va a tardar mucho Pero yo voy visualizando A futuro Cómo va a quedar el lugar Y yo como les digo Quiero una casa Quiero una casa grande Bonita Y todo ese rollo Entonces Yo Otra madre Quiero que la cague No, 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 no No, no, no A ver No Este va a ser aquí Aquí va a ser la casa Miren Este es mi idea Y de hecho Yo quiero poner una zona de cultivos Porque también tenemos para cultivar Voy a poner una zona de cultivos Y este cuadro de aquí Va a ser la zona de cultivos Y esta parte de aquí Van a ser una casa Y vamos a ser diferentes habitaciones Pero cuando digo habitaciones Van a ser habitaciónzotas Gigantescas O sea Obviamente yo todo eso Me lo voy a chutar Todo eso yo lo voy a jugar por mi cuenta Porque yo voy a estar de repente En el juego Hasta de 8 horas 9 horas Farmeando y jugando por mi cuenta Y ya cuando vaya avanzando Les voy trayendo el avance Porque les digo Obviamente yo no puedo grabar Todo lo que voy a hacer Porque se me van a desesperar Porque va a ser un farmeo extremo O sea Ya ahorita Continuamos un poquito Con el farmeo y esto Pero ya una vez Que yo termine este episodio Yo ya voy a jugar por mi cuenta Sin grabar Ya conforme yo vaya avanzando Ya el siguiente episodio Ya van a ver Que va a estar la casita Un poquito más bonita Más formada y todo Y ya para que más o menos Me vayan agarrando la onda Porque como les digo Puede sonar un poco exagerado El tamaño de la casa Todo ese rollo Pero al final del día Yo quiero tener Yo quiero O sea Es como una manera de distracción Porque les digo En este jueguito Pues realmente Si va a llegar un momento En el que vamos a poner Ciertas zonas Para poder lutear Y todo ese rollo Pero Es muy tardado Si me entienden Y al final del día Yo quiero tomarme mi tiempo Para disfrutar el juego Quiero tomarme mi tiempo Para hacer una casa grande Enorme Gigante Que me guste Y todo ese rollo Creo No estoy muy seguro Pero creo que incluso Tenemos chance De poder hasta amueblar la casa Así que con eso Ya se dan una idea Creo 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 Que uno puede amueblar la casa No estoy tan seguro Estoy hablando un poquito Al tanteo No le voy a mentir Pero Creo que también tenemos Para hacer muebles O sea Creo Creo Me acuerdo Que si llegué a ver Algunos crafteos O no sé Si fue mi imaginación Estoy con la idea Que llegué a ver En una de las mesitas Que podíamos hacer Si ya estoy sin madre Pero no lo sé A lo mejor estoy loco Y no se puede Pero estoy con esa idea Entonces en caso De que si se pueda hacer Sillas o cosas para amueblar Voy a hacer mi casa La voy a amueblar Voy a arreglarla Va a quedar bonito Voy a hacer cultivos Todo O sea Vamos a ir haciendo todo Poco a poco Y va a quedar bastante chula La situación Como les digo Pero eso si Vamos a tardar Vamos a tardar Va a ser muy tardado Esto que voy a hacer No es nada fácil Porque al final del día Vamos a estar rompiendo Vamos a estar cortando Árboles todo el rato Y todo ese rollo Los árboles vuelven a crecer Ojito con esto Los árboles crecen luego luego Bueno no luego luego Pero crecen después de un rato Si yo de repente Ahorita estoy limpiando esta zona Y después me vengo a limpiar esta Y de repente para un rato Ya esta zona ya vuelve a haber árboles otra vez Entonces van a volver a crecer las cosas No es como ese juego Supervivencia realista Que yo ya corte un árbol Ya no voy a crecer Ahora me tengo que esperar A que A plantar Y de ahí me tengo que esperar A que crezca No 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 Por eso les digo Que este survival es distinto Por eso les digo Que aquí tomen en cuenta A la hora de decidir Les va a gustar el juego o no Tienen que ver La realidad del juego Para saber Si va a ser de su agrado o no Porque al final del día Les digo Hay personas que literalmente Odian Les digo porque Yo tengo camaradas Las que odian Les detesten Detestan farmear Son de los que les gusta Por deberlo de alguna manera Les gusta como que El full pp Y full andar explorando Y full matando bichos Todo ese rollo Y de repente cuando se trata De farmear Les da hueva Entonces al final Yo sé que hay gente así Si las personas Las personas que sean así Que odian farmear Este jueguito Pues les digo Les va a llegar a aburrir Yo de antemano lo sé Pero si son de los que Si les gusta eso Chavos Créanme Les va a encantar el juego A mi personalmente Me está gustando mucho Más adelante Vamos a tener mejores hachas Mejores armas Y todo Y vamos a poder ¿Cómo se llama? Pues vamos a poder Cortar todo mucho más rápido Pero ahorita que estoy empezando Pues obviamente vamos malendo Quiero que vean Que ya se está haciendo de noche Tan rápido otra vez O sea imagínense Ah vean esto Ya tenemos acá chavos Perfecto Ok Vamos a hacer este Ajá Espérenme Está igualito Como dado ¿Va? Perfecto Ok Otro pinar Viendo para allá Y Otro de estos Ahí está Igualito Sí Listo Ahora bien Aquí tenemos nuestra zona de pinars Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Pues bueno Vamos a ver Esa va a ser mi zona de pinar Chavos Esa zona de ahí No la ¿Cómo se llama? No voy a construir ninguna Porque si ustedes de repente Se ponen a construir Esto es importante que lo tomen en cuenta Si ustedes de repente Se ponen a construir casas Se pueden construir cosas Cuando ustedes ponen el cimiento Donde 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 crecían árboles Y todo ese rollo Van a dejar de haber árboles ¿Me entienden? Entonces es importante Que tengan cuidado A la hora de De hacer eso Ok Ya se está haciendo de noche Vamos a romper esto Vamos a terminar la zona Vamos a terminar la zona de pinars Chavos Voy a terminar la zona de pinars Y listo Ahorita les voy a mostrar A qué me refiero ¿No? Ok Me estoy muriendo de sed Chavos Ni pedo Voy a tener que tomar Un chingo de vallitas Porque ya me ando muriendo de sed Ya me voy a dormir Me voy a vivir Muy bien Un día nuevo Hora de craftear Hora de farmear Más bien Y pues bueno chavos Sigamos consiguiendo Un poquito de pinars Ya mero dejamos el episodio Hasta aquí ¿No? Este episodio Y como les digo Terminando este episodio Voy a tardar Bueno no sé No sé si grabar Otro episodio Más directamente Terminando este No estoy seguro Ok Ya estoy consiguiendo Bastante leña chavos Eso es bueno Porque ya tengo Ya tengo bastantes cimientos Para hacer mi casa Porque les digo Que la idea es Hacer mi casita Así que ya tengo Bastantes cimientos Para poder hacer mi casa Ya tengo bastante leña Y vamos a seguir avanzando Les digo Ustedes pueden De todos modos No es necesario Que jueguen así Yo estoy jugando De manera muy crazy Tal vez muy loca Muy rara Porque yo de repente Vi muchos gameplays Aquí hay muchos gameplays En youtube Que ustedes pueden ir a ver Y ahí pues la mayoría De la gente Que te hacen una cabañita De 4x4 5x5 6x6 Algo chiquilín Y como se llama Se fabrica en su casita Aquí chiquitita Y de repente Se ponen a avanzar Se ponen a crear Mapa de la ciudad Y buscan la manera De poner lo más rápido posible Ciertas zonas Donde van a poder ir A lutear Todo ese rollo Por darles un ejemplo Yo ahorita tengo Lo que es el campamento Este campamento Aquí podemos encontrar Cofres para poder lutear Entonces la mayoría De las personas Juegan así Yo estoy jugando De manera muy relax Estoy jugando Como a mi me gusta Que es lo que voy a hacer yo ahorita Que es lo que tengo pensado hacer Conseguirme más de estos pinar Para venirme aquí Esta es mi zona de pinar Pues bueno Ahora Terminar esto Así Y listo Y quiero hacer Una zona En el cual Como se llama Vamos a terminar La zona de Como se llama Pues básicamente de pinar Si me entiendes Estoy haciendo Una área de 3x3 De pinar En esas áreas de pinar Te salen árboles Que creo que tenemos Árboles compartidos Panales Para poder conseguir Como se llama La cera de abeja Y todo ese desmadre Entonces ya ahí Nosotros podemos ir Consiguiendo diferentes cositas Y pues bueno Más adelante Voy a ir a explorar Esa zona de pinar Para que lo vayan viendo Y vayan viendo Lo que podemos conseguir ahí De hecho A lo mejor ahorita Vamos para que lo vean Estaría interesante Ir de una vez Para que lo chequen Si vamos de una vez Nada más Dejen el marrón puesto Y vamos Para que vayan viendo Lo que podemos conseguir ahí Y vayamos consiguiendo Un poquito de Cera de abeja O lo que necesitamos Esa madre Para poder mejorar la mesa Y aquí en Kitty Mejoremos la mesa Ahorita en caliente Ni se siente Así que me voy para allá Me estoy muriendo de hambre Así que también voy a conseguir Arándanos Ni peo Voy a conseguir un poquito De arándanos Porque me ando muriendo De hambre ya Bueno no de hambre De sed Más que nada Así que voy a conseguir Arándanos Y les digo Cualquier cosita Que nosotros podamos conseguir Todo esto es bueno Porque todo eso Va haciendo que tengamos Más piezas de mundo Y para poder agrandar El lugar Entonces al final del día Todo esto que estoy haciendo Yo es importante ¿No? De conseguir A ver Ok Vamos a seguir comiendo Ah soy bien pendejo Hombre Puedo No me pregunten Me apendeje No me pregunto Si es cierto Podríamos ir a craftear Con esos arándanos Que ya teníamos Y crafteaba muchas De las otras Y me daba más comida Más todo Pero bueno Me apendeje Es que también para ya No ir a cocinar ¿No? Para más rápido De todos modos Aquí podemos cocinar arándanos O sea Nosotros al comienzo Por eso les digo Que es un juego Survival fácil Porque nosotros O sea Tenemos para sobrevivir Comiendo puro Pinches arándanos Y eso O sea Ni siquiera es que nos vayamos A morir de hambre Ni de sed O sea Nada O sea Está súper fácil Súper difícil Chavo Literalmente Es un survival De esos que te vas a llevar Relajado O sea No te vas a complicar La existencia Si a ustedes No les gustan tanto Los juegos difíciles Porque también hay chavos Que no les gustan Juegos muy complicados Como por ejemplo Juegos como Ark Que ya ven que Ark Es súper complicado Pinches Donde apareces Ya estás muerto Y así Si de repente Son de los que no les gusta Lo súper complicado Este jueguito Pues tal vez sea de su gusto Porque pues les digo Es un juego Mucho Muy sencillito Ahora bien También hay chavos Que no les gustan Juegos muy difíciles Pero que tampoco Les gustan juegos muy fáciles Entonces ahí Si es así Pues ahí ya se la van a ver Más complicada Porque este juego Si se va al extremo De fácil Ok Al extremo de fácil Y aquí como pueden ver Tenemos los panalitos Recuerden Para pegarle un panal Siempre es recomendable Pegarle Miren ya empieza a ver Zombies Todo ese rollo Para pegarle un panal Recuerden Siempre va a ser muy importante Que ustedes Le peguen del lado De donde está el panal En este caso El panal está aquí Entonces yo de aquí Le voy a pegar ahí Para que quitemos esto Pero primero vamos a examinar Un poco Seguimos consiguiendo Ramas y plumas Por lo que creo O sea No nos dan O sea Examinando Creo que no nos pueden dar La cera de abeja O algo Estaría bien que nos la dieran ¿No? Sería como Pues No voy a decir que lógico Pero pues Estaría chido ¿No? Que pudiéramos examinar Un panal Y vean esto Me quitaron bien poquita vida ¿Ven? Por eso que les digo que No Rompí otro árbol No A la verga Este güey escupe A la verga Escupitero Hijo de puta ¿Cómo te atreves perro? Oh Hijo de puta Es que no veo No veo pinche zombie Oh Joder Toma pendejo Y pues bueno chicos Ya lo madreamos Vamos a saquearlo Vamos a perder cordura Pero pues yo soy valiente Me dieron hueso Ni tan mal Y vamos a agarrar más Ah ya tengo para dos Ya tengo para dos Vamos a ver Vamos a agarrar más Cera Ya con este Creo que ya tendríamos los tres Que necesito No ya se está haciendo Ay no mames En este jueguito Les digo que se hace noche Y de día súper rápido Ya no me pregunten Ok Vamos a Vamos a ver Ok Vamos a ver Aquí ya me perdí Ya no se donde está mi casa No mames Si Todo derecho para acá Todo derecho para acá Ya tenemos tres chavos Ya tenemos tres Así que ya Ya puedo terminar Lo que quiero hacer Ahorita lo van a ver Terminando la zona De pinar No se si poner El 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 agua Es que lo que pasa Es que lo ideal Sería tener la zona Donde podamos conseguir agua En corto Eso sería lo ideal A ver Me vengo a la mesa Ya tengo para mejorar Entonces le voy a dejar Presionado la T Ok Quiero que la caiga Dejo presionada Lo que es la T Mejoramos Y listo En este momento La mesa de trabajo Ya puede Agarrar Y hacer esto Aunque no la debería de mejorar Porque la mesa de trabajo La voy a mover de ahí Y creo que cuando la muevo Y la quito Voy a tener que volverla a mejorar Pero bueno Tampoco es que sea tan difícil Pero les quería mostrar esto A ver Ahora si ya tenemos esto Ya tenemos el clima Tenemos la zona esta Ok Verga Se hizo de noche Bien culero Vamos a hacer de día ni pedo Y ya vamos a dejar el gameplay Hasta acá chavos Ya prácticamente Lo dejamos hasta acá Yo ahorita voy a guardar Nada más Pero antes de guardar Voy a hacer los movimientos Que debo de hacer primero Vamos a poner el clima Moredado Y vamos a terminar La zona del Pinar Y listo Y ya con esto Ya tengo yo lo que es la ¿Cómo se llama? Ya con esto Ya tengo lo que es la zona del Pinar Aquí como pueden ver Esta es mi zona del Pinar De 3x3 Esta es mi casa Para este lado Me vengo a la zona del Pinar ¿Dónde voy a tener El lago? El lago Es que es el problema ¿Dónde voy a tener el Lo ideal que sea un lugar Cerca de la casa? Joder Yo creo que Voy a hacer un lago Por aquí Si yo creo que 3x3 Va a estar bien Para empezar Voy a hacer el lago Por aquí Ok Entonces vamos a agarrar Y vamos a poner el lago Yo aquí le puedo dar Vuelta Lo normal sería Ponerlo aquí O no Espérenme Vamos a poner un lago aquí Miren Si Si aquí mero Perfecto Ya tengo el lago Como ya tengo el lago Chavos Me puedo venir ahorita aquí Miren Directamente A la mesa de cartografía Y puedo aprender La otra parte del lago Para poder hacerlo Para que más o menos Lo vayan viendo Y para que lo vea quedando Un poquito más claro Me vengo aquí Ya tengo aquí esta zona Ven Que es el lago Directamente Que si se dan cuenta Es directamente Una zona de pura agua Literal Y listo Ya tenemos esto Ya sería Lo ideal sería Bueno no Ya con el agua Así como lo tengo Está bien Y pues bueno En este caso Me voy a venir aquí al lago Miren Me vengo aquí Y aquí tenemos Para el agua Y ya de aquí Yo le puedo dar En recoger agua Como funciona esto Del agua chavos Se los muestro Miren Yo aquí puedo recoger Pues la verdad No tengo ni idea Cuanto puedo recoger Recoger Puedo recoger infinito ¿Verdad? Creo que si puedo Recoger infinito Aquí no necesitamos Tener de repente Botellitas Y no Por eso les digo Que este es un survival Sencillo chavos Por eso les digo Que es un survival De los fáciles Eh A la verga Recoger agua Te emite fatiga Que te cagas A la puta madre Pues ya aprendimos Algo nuevo Ya aprendimos Algo nuevo Y pues bueno Aquí miren Aquí prendo el follito Y ya una vez Que tengo el follito Aprieto R Y pongo Si pongo un agua Vamos a cocinar Y aprendo dos Si pongo dos aguas Y es lo mismo O sea que aquí Tres aguas Cuatro aguas Y listo Y ahora si puedo agarrar Y puedo apretar nueve Y vean esto Me subió casi todo Y de comida Pues puedo apretar Lo que es el Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a cocinar Vamos a cocinar Esto chavo Vamos a cocinar esto Porque esto me da Más comida Vamos a cocinar De tres Obviamente es mejor Comerme tres De estos Que comerme Los tres sueltos Porque tres sueltos No me da casi nada Eso es lo único malo Que no termina de convencerme Que a la hora de cocinar Y de craftear Y todo ese rollo Siento que es un poquito lento ¿No? No sé si hay una manera Para dejar Para de repente Yo poner las cosas Ah Pendejo No 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 Esto es para añadir las cosas No No se puede O a lo mejor Apretando Control O tap Que se yo Que lo hagas un poquito Más rápido Porque esto Si es un poquito Jodido esto Hacerlo Hacerlo de esta manera Y pues bueno chicos Ya me quedé sin arándanos Pero pues ya tengo Mucha comidita Ya con esto puedo Sobrevivir Sin problema ¿No? Que es lo que quería yo ¿Cuántos platos De estos hice? No tengo ni idea Pero bueno Yo tengo bastante hambre Así que me voy a echar Unos cuantos Ay verga Así me da bastante Que gole Y pues bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Este gameplay Vamos a guardar Vamos a guardar partidita Ya les digo Yo ya voy a estar jugando Por mi cuenta Y ya para el siguiente gameplay Porque ya avanzamos bastante No se lo pierdan Porque les voy a mostrar algo Que créanme Bastante interesante Va a estar bastante interesante El siguiente El siguiente episodio Les digo Así es como es el juego Farmear mucho Craftear mucho Y todo ese rollo Un poquito lento y todo Pero les digo Va a llegar un momento En el que tú vas a tener Nuestra zona de mapa Va a estar grande Y va a haber muchas zonas Para explorar Para matar Y todo ese rollo Si va a llegar un momento En el que va a pasar todo eso Pero Al comienzo Es algo lentón Aún así Ahorita Si ustedes se dieron cuenta Ahorita Que fuimos a la zona De esta madre de acá Ah se me fue el nombre Del pinar Si se dieron cuenta Ya aquí en esta zona del pinar Ya había bastantes enemigos Ya había bastantes zombies Y había bastantes Todo para poder pelear Entonces va a llegar un momento En el que vamos a tener La zona tan grande Va a estar tan grande el mapa Que vamos a tener Un chingo de zonas Porque ojito Creo Creo Que no hay límite En el mapa Bueno Es que no estoy seguro Si hay límite o no No estoy seguro Si hay un límite Pues Si hay límite Es grande Chavos Es grande Creo Creo que si hay límite Por lo que vi No Pero si esta enorme Que me estas contando Todo esto De No 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 Tendrías que jugar No se cuantas pinches horas Si esta El mapa Si lo pueden Si tiene un límite Pero si lo pueden dejar En gigantesco La verdad Osea Esta bastante bien Osea Obviamente Ya tendrían que llevar Yo creo Mas de mil horas Jugadas Para poder llenar Todo el pinche mapa De 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 Piezas de mundo Obviamente Y pues Bueno Espero que les haya gustado El jueguito Les digo Yo lo recomiendo Chavos Pruébenlo Denle la oportunidad Bueno Siempre y cuando Les guste el farmear Si no Piensenlo dos veces Pero aun así Pues les digo A mi A mi En mi caso Se cumple todos Mis requisitos De lo que me gusta En un juego Por lo cual A mi me encantó Y yo estoy fascinado Y para mi es una joyita Ya espero que les guste El siguiente episodio Va a estar muy interesante Así que no se lo pierdan La verdad Va a estar muy muy interesante Van a ver Voy a estar jugando Ya yo por mi cuenta Y ya lo que viene Después Yo lo voy a Voy a ir avanzando Voy a tratar De no avanzar mucho En lo que se respeta Al A la A la A la zona de acá No Porque Me gustaría ir Que vayan viendo Ustedes como funciona esto Pero bueno Bueno si vamos a ir Como se llama Voy a ir avanzando Como les digo Por mi cuenta Igual y Y no estoy seguro No es que si Lo que pasa es que Como pienso hacer mi casa Pero necesitaría Conseguir mucha madera Voy a conseguir Muchas piezas de mundo Entonces voy a tener Que agrandar el lugar Aunque no quiera Así que si voy a tener Que ir avanzando Yo por mi cuenta Ya después Cuando de repente Traiga el siguiente episodio Pues ya les voy a ir mostrando Todos los cambios Que hemos hecho Y todas las Las mejoras Y todo lo que le hemos metido Al A nuestro mundo Y pues bueno chavos Espero que les haya gustado Este episodio Recuerden que en la descripción Tenemos un link Por si quieren apoyar El canal Con alguna oración Les ayuda mucho Si les gustó el video Marieta arriba Si no Marieta abajo No se me acercan Por favor Suscríbanse Recomiendenme Gracias amigos A este canal Si les gustó Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye